Hoy, domingo 19 de junio de 2022, en el medio de las elecciones, se le pide a los futuros presidentes y vicepresidentes de Colombia, Gustavo Petro y Mancía Márquez, que paren la guerra, no más guerra, no more war, no más guerra, desde el Museo Popular del COE, hoy 19 de junio de 2022.